bueno pues aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo hoy os voy a presentar la berza gallega la berza en galicia se utiliza mucho para alimentar los animales pues se echa a los cerdos o las gallinas y después también se utiliza para hacer caldo se utiliza la parte más tierna por ejemplo aquí tenéis una y la que se suele utilizar es la que la más pequeñita la más tierna y nada está muy extendida en galicia y en todas las huertas se pone se pone berza nosotros hoy lo que estamos haciendo es hacer un acolchado estamos echando pues restos de siega y una parte del compost que tenemos que tenemos haciéndose pues lo hemos estado removiendo para idearlo y y aprovechando pues algunas partes que son más duras o más grandes pues la echamos a esta parte de la huerta con la berza que le viene muy bien lo que conseguimos con ello es pues abonar y impedir que crezcan las las hierbas y también favorecemos bueno pues para cuando llegue el buen tiempo el verano pues que no haga falta regar tanto es una planta muy dura y bueno se mantiene durante casi todo el año con muy pocos cuidados simplemente lo único hay que ir haciendo es ir cogiendo las las partes más más grandes y son las que utilizamos para darle por ejemplo a los animales también lo que hacemos es seguramente habéis visto en el canal un vídeo en el que mostrábamos la flor de la berza bueno pues si si pincháis en el enlace que veis que veis ahí arriba pues podéis verlo si no lo habéis visto todavía pues lo que hacemos es que después dejamos una de estas berzas ya que esta 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 berza se pusieron en marzo del año pasado y las dejaremos durante todo este año y dejaremos alguna que eche semilla para después recoger esa semilla y seguir haciendo seguir haciendo semilleros pues nada esto es la lo que quería enseñaros la la berza gallega segura por la parte de asturias también también hay y seguramente cada uno en su zona pues tiene algún tipo de esta de esta col pues nada que espero que os haya gustado que os animéis a ponerla en vuestras en vuestras huertas y a las gallinas y a los pollos os puedo asegurar que les encanta nosotros hoy por ejemplo vamos a hacer un caldito con conversa gallega que al que daremos buena cuenta este mediodía nada voy a continuar tapando la parte que todavía está sin tapar como veis ahí están las hierbas hemos estado pues arrancando unas unas pocas y y ahora lo que hacemos es tapar toda esta zona pues como veis aquí con la parte del compostaje y las partes de una silla que hemos hecho para que no no le crezcan las las malas hierbas y como decía anteriormente abonar pues nada un saludo desde galicia desde diario de un neno labrego y hasta el próximo vídeo y 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